Esta es la primera aparición de la pareja de osos panda gigantes Fung Wan y Feng Yi en Malasia. Son un regalo de China para conmemorar el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Los pandas han sido rebautizados con nombres locales. El macho se llama ahora Xin Xin, que significa prosperidad, y la hembra Lian Lian, que significa belleza. Los pandas gigantes son una especie en peligro de extinción. Actualmente, 1.600 ejemplares viven en China en estado salvaje, y se estima que otros 300 viven en cautividad en todo el mundo. Xin Xin y Lian Lian podrán ser visitados a partir de ahora en el zoo de Kuala Lumpur.